Bueno, vamos a copiar entonces la canción. Solo vamos a esperar a que entre. Ábrenos. Denme un segundito en lo que entra. Espero que... Sí, la estoy viendo pixelada. ¿Me estás viendo qué? Pixelada. Ah, sí. Bueno, la verdad, mi cámara no es muy buena, pero... Pero es cuando usted se acerca mucho a la cámara. Ah. Ahorita se mira normal. Ah, bueno. Es que no me gusta ponerla tan lejos. De mí también. Hola, Gustavo. ¿Estás ahí? Gustavo. Mira, Gustavo. Vamos a anotar esta canción que voy a colocar ahorita. La vamos a anotar en el cuaderno de valores. Entonces, para que tengas tu cuadernito ahí listo. Y vamos a anotar la primera estrofa, ¿sí? Vamos, pues. El que sale es mi ave favorita. ¿Ponemos eso? Esa es la primera estrofa. ¿La escucharon? El que sale es... ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama El Quetzal. Y la primera estrofa dice... El Quetzal es mi ave favorita. Ave va con V y favorita también va con V, ¿verdad? Llevan tilde. Ninguna de esas palabras lleva tilde. Espérame, Miss, ¿qué dijo? ¿Puede repetir, por favor? Es... El Quetzal es mi ave favorita. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí. Sí. Muy bien. El Quetzal es mi ave favorita. Es la primera estrofa. La primera... El primer verso. Tiene plumas verdes muy bonitas. Muy bien. Tiene plumas verdes muy bonitas. Ese sería el segundo verso. Tiene plumas verdes muy bonitas. Verdes con V, ¿verdad? No vayan a escribir verdes con V. Michelle, le hice patitas para que se pare. Ay, de verdad. Quiero ver, espérame. No te miro. ¿Quieres ver? Ahorita voy, Miss. Ahorita voy. Ahorita voy. Ahorita, Miss, espérame. Es que está difícil, está difícil. ¿No se quiere parar? Sí, 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 espérame. Está bien. A ver, pues, siguiente verso. Dice... Tiene el pecho rojo. Es como un pato. Le gusta con cara. Creo que se nos fueron dos ahí, ¿verdad? La primera va a ser... Tiene el pecho rojo. Tiene el pecho rojo. Y en la parte de abajo es como un pato. Sí, sí, puede repetir la tercera estrofa que aquí pasó algo. Le vamos a iniciar, que no recuerdo cuál es la número tres. ¿Sí? A ver, pues, para que vayan viendo ustedes ahí si lo tienen bien. El que sale es mi ave favorita. Ese sería el primero. El que sale es mi ave favorita. Segundo. Tiene plumas verdes muy bonitas. Tiene plumas verdes muy bonitas. Esa sería la segunda. Ya, Carlos. Vamos a ver. Ya se cae. Es que se le cae un baño. Vamos a ver. Ay, qué lindo. Miren, el de Carlos se para. Muy bien. Gracias, Carlos. Te cayó. Estaba muy bien. Acaba de nacer por eso. Muy bien, Carlos. Te felicito. Son muy creativos. Bueno, entonces, vamos con la siguiente estrofa. Y dice... Tiene el pecho rojo. Tiene el pecho rojo. Esa sería la número tres. Tiene el pecho rojo. La siguiente dice... Es como un patojo le gusta jugar. Es como un patojo le gusta jugar. Y ahí tenemos una palabra muy guatemalteca. Es como un patojo. Ajá. Es como un patojo le gusta jugar. Ahí hay una coma, ¿verdad? Ajá. Gracias, Miguel, por recordarlo. Entonces, sería... Es como un desplazador. Tiene el pecho rojo, coma. Es como un patojo le gusta jugar. ¿Puedo seguir? Ahorita voy a ver la... Digo la... Es como un patojo le gusta jugar. Siguiente dice entonces... Vive en el bosque tropical. Vive en el bosque tropical. Dice la siguiente parte. Vive en el bosque tropical. ¿Quién está o libre? Vive. Vive de vivir. Vive en el bosque tropical. ¿Listo? Me avisan cuando vayan terminando, ¿sí? Para no dejar mucho tiempo. Dígame, ¿sí? Tal vez ya terminaron. Vive en la Baja Verapaz. Vive en la Baja Verapaz. Ahí se recuerdan que Baja Verapaz va con mayúsculas. B mayúscula y V de Verapaz mayúscula también. Las dos son mayúsculas. Baja Verapaz mayúsculas las dos. Y a mí, tía. Es nuestro ave nacional. Es nuestro... Es nuestro ave nacional. Mis, Baja Verapaz es con Z de último. Ajá. Sí, gracias, Miguel. Y a mí... Con B y V o las dos Vs. Baja con B, Verapaz con V. Ahorita voy, Catherine. Yo sé que tú sos veloz, pero un poquito de paciente, ¿por qué? Muy bien. Es nuestra ave nacional. Era la siguiente. Mis, Bajas con B alta y Verapaz con B chiquita. Pero las dos mayúsculas. Así es, Miguel. Solo que ya no utilizamos B grande, B chiquita. Sino que ahora la B grande es solo B. Y la B chiquita se llama V. ¿Oíste? Entonces, B y V. Muy bien. Bueno. Es nuestra ave nacional. Seguía. Y ahora viene... Qué bonito es mi quetzal. Esta es la última frase, ustedes. Qué bonito es mi quetzal. Qué bonito es mi quetzal. ¿Y saben qué? Esa frase expresa una emoción. Si se dieron cuenta, la persona cambió el tono con el que venía cantando. Entonces, esa frase de qué bonito es mi quetzal va encerrado en signos de qué. Exclamación. Exclamación. Muy bien. Lleva signos de exclamación. Y como cuando hay esa palabra que en medio de símbolos debe llevar tilde, ¿verdad? Tanto si es pregunta como si es exclamación, la palabra que debe llevar tilde. Entonces, esa parte donde dice qué bonito, ese qué, lleva tilde porque va entre símbolos. Ya sea símbolos de exclamación o símbolos de interrogación, el qué debe llevar tilde si está entre los dos símbolos. Muy bien. Y luego se repite. Y luego se repite. Entonces, solo lleven con la vista lo que escribieron para ver si lo tienen bien, porque a partir de ahorita se repite desde el principio. El quetzal es mi ave favorita, tiene plumas verdes muy bonitas, tiene pecho rojo, es como un pato con lejos de abogar. Vive en el bosque tropical, vive en la Baja Veracar, es nuestro ave nacional, qué bonito es mi quetzal. ¿Les gustó la canción? Sí, me ha hecho eso, ¿verdad? Ahorita la vamos a cantar solo, déjenme ver una cosa, ¿sí? Ahorita no pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla? No, mis... Ah, bueno. Qué bueno porque no quiero que la miren. Ahorita regreso con ustedes. Es que tengo duda de algo, tengo duda, una duda de ortografía, pero luego se las digo, que no estoy segura. Bueno, después lo voy a resolver. Hola, ¿quién está por ahí con Brina y que nos quería saludar? Ah, es que quiere cantar contigo, ¿verdad, Brina? Ahorita tú vas a cantar. Bueno, entonces, miren, pues voy a colocar el video otra vez y todos me van a acompañar cantando. Ay, esta no era. Bueno, ¿listos para cantar? ¿Ya listaron ahí su garganta? ¿Sí o no? No los escucho, solo Ángel me contesta. No, también me contestan. Sí, bueno, no. Está bien, ya están listos. Valery, si puedes encender tu micrófono porque queremos escuchar cómo cantas. También Brun, también Débora, también Génesis y Adrián, si pueden encender su micrófono porque si no, no vamos a escuchar sus voces. A ver, pues, uno, yo voy a cantar así bajito y que se escuche más la voz de ustedes, ¿sí? No, no. La voy a... Tienen que escuchar más la de ustedes y menos la muerte. No, 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 más la de ustedes. Bueno, ahí vamos, pues. Uno, yo voy a estar pasando ahí viendo quién está cantando y el que no cante le toca solito después. Uno, dos y tres. No, 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 no. No, no. команde. Segunda parte, segunda parte. Segunda parte, segunda parte. Y no te escuchamos cantar, Broly. ¿Ahí estás? Ahora no nos va a contestar para que no lo pongamos a cantar solito. Bueno, ¿qué les parece si lo cantamos en parejas? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿O en tríos? No, ya no. ¿O en tríos? ¿Quién quiere volver a cantar en tríos? ¿Sí? ¿Alguien que quiera? No, nadie, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí entonces. Creo que a las 12 y 10 se termina el periodo. Pero eso era lo que teníamos para hoy, ¿verdad? Entonces, nos quedó tiempo. Pero los felicito porque la mayoría estuvo cantando. Sé que todos anotaron ahí la canción en su cuaderno. Y lo importante, chicos, tal vez no es en sí la canción. Lo importante tal vez no va a ser la manualidad que hicimos. Porque si somos realistas, la manualidad no la vamos a guardar toda la vida, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que, como todo lo demás, pues lo vamos a desechar. Pero lo más importante y lo que debe quedar en ustedes es que aprendan a valorar su país, ¿verdad? Y que todos estos símbolos nos representan frente a los demás países. Que tenemos que estar orgullosos de ser guatemaltecos, que Guatemala es hermosa, que el Quetzal es una de las aves más maravillosas que hay, es muy hermoso. Y que también hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante que debe quedar en su corazón, ¿verdad? El amor hacia nuestro país. Por eso es que hacemos todas estas cosas. No porque vamos a ganar puntos. No porque vamos a acumular un montón de manualidades de todos los años que estudiemos. No lo vamos a hacer. Pero lo que sí vamos a guardar, lo que sí debemos guardar es ese amor en nuestro corazón hacia nuestro país, ¿verdad? Y ese valor que le debemos dar. Y también a las personas, a los guatemaltecos, a nuestros hermanos guatemaltecos, también ese valor y ese respeto, ¿verdad? Entonces, terminamos acá, chicos. Y los veo mañana a las 8 de la mañana. Y se recuerdan que el jueves, primero Dios nos miramos en el colegio, ¿verdad? Bueno, enfrente del colegio, ahí solo para decirnos adiós. Adiós, mis. Está bien. Que tengan un feliz día, chicos. Los quiero mucho. Adiós, mis.